Creo en el padre y en el hombre ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una niña que hoy empieza con muñecas a jugar ¿Por qué? ¿Por qué? Desde el cielo la vigila una estrella de metal ¿Por qué la luna se la juegan como en mesa de billar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Unos arriba, otros abajo, nadie quiere la mitad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y de qué lado quedaremos cuando llegue el final? ¿Por qué? ¿Por qué? Entrate niña que allá afuera el invierno va a llegar Un marinero llamado Colón Viajó de la noche al sol Y un astronauta que ayer jubiló Se asienta en la plaza, su tiempo se escapa Del cielo lo mira un gorrión En la mitad de este viaje hoy me pongo a pensar ¿Por qué? ¿Por qué? La diferencia es tan grande entre un sueño y la verdad ¿Por qué? ¿Por qué? En lo alto está volando el valiente Superman ¿Por qué? ¿Por qué? Más abajo un campesino busca tierra pa' sembrar Creo en el padre y en el hombre Pero creo más en ti ¿Por qué? ¿Por qué? Siento que existe un horizonte que comienza en tu jardín ¿Por qué? ¿Por qué? Allá en tu patio hay una niña que hoy empieza a caminar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la noche se hace corta cuando aún quiero soñar Ah, 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 ah Ah, 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 ah A veces cuando sales por ahí Me quedo yo pensando a dónde irás Y aunque ya creo saber todo de ti Una pequeña duda nacerá Enciendo un cigarrillo y uno más La radio que me empieza a molestar A veces cuando sales por ahí Empiezo a preocuparme y es por ti Por mí, por los dos Nuestro amor es así Y es por ti, es por mí Por los dos al fin A veces cuando sales a comprar Tardas demasiado en venir Empiezan mis ideas a volar Y me pregunto si piensas en mí Enciendo un cigarrillo y uno más El autobús te pudo retrasar A veces cuando sales por ahí Yo empiezo a preocuparme y es por ti Por mí, por los dos Nuestro amor es así Y es por mí, por los dos al fin A veces cuando sale por ahí A veces cuando sale por ahí Me pongo en sus cajones a buscar Una carta de amor, algún jazmín Y luego me doy cuenta que hago mal A veces cuando sale por ahí A veces cuando sale por ahí A veces cuando sale por ahí Yo me preocupo tanto Y es por ti, por mí Por los dos Nuestro amor es así Y es por mí, por los dos al fin Y es por ti, es por mí Nuestro amor es así Es por mí, es por mí Por los dos al fin Querido amigo, buen Miguel Un año ya se fue En días de papel Cuéntame cómo te va Si hay una cana más O un sueño que esconder Por acá todo está igual Siempre hay algo que pagar Cuando se termina el mes Y no he dejado de fumar Aunque sé que me hace mal No lo puedo ya vencer Y en el cristal juega el invierno Cuando me siento a escribir Mi buen amigo, por lo que escribo Ya puedes darte cuenta Que aquí las cosas No es tan buenas No es tan buenas Que todo sigue igual Y un año más Que se me va Pondré al fuego otro café Para esperar amanecer Querido amigo, buen Miguel Las palomas otra vez Me han pintado el ventanal Me han subido el alquilar Creo que el próximo mes Creo que el próximo mes Ya me tengo que mudar Me olvidaba de decir Que el pasado mes de abril Dijo la televisión Que un cometa pasará Y tal vez nos traerá Otro tiempo más feliz Y en el cristal juega el invierno Cuando me siento a escribir Mi buen amigo, por lo que escribo Ya puedes darte cuenta Que aquí las cosas No es tan buenas De todo sigue igual Y un año más Que se me va Pondré al fuego otro café Para esperar amanecer Pondré al fuego otro café Para esperar amanecer Para esperar amanecer Para esperar amanecer Y en el amor Y en el amor De todo sigue igual Y en el amor De todo sigue igual Y en el amor Y en el amor Y en el amor Y en el amor Afuera hace frío Adentro recuerdo Mi viejo y su casa En un cerro del puerto Y allá en Santiago Mi madre en silencio Mi madre en silencio Contando las horas Por si un día Yo vuelvo Y qué puedo hacer ahora Si tan solo quedan horas Y ya mañana Hay que partir Llorando en solitario Porque se queda en Santiago Lo que me da fuerzas Para vivir Quien me presta maquillaje Para continuar mi viaje Hay otros amigos Por ahí Ahora me siento Un poco el hermano De mi pasado Y de un futuro Un tanto incierto Con cuatro maletas En cien aeropuertos Y esta guitarra Para empezar De nuevo Y qué puedo hacer ahora Si solo me quedan horas Y ya mañana Hay que partir Llorando en solitario Porque se queda en Santiago Lo que me da fuerzas Para vivir Quien me presta maquillaje Para continuar mi viaje Quien me presta maquillaje Estoy contra el tiempo Estoy contra el tiempo De partir Quien me presta maquillaje Quien me presta maquillaje Quien me presta maquillaje Quien me presta maquillaje ени Quien perdón Quien me presta maquillaje Quien me presta maquillaje Después de hacerte el amor Solo puedo escribir Una bella canción Que me hable de ti Que me hable de ti Que hable de los dos Después de hacerte el amor Solo me queda escribir Después de hacerte el amor Casi puedo alcanzar El vuelo de un gorrión Y un silencio otoñal Después de hacerte el amor Solo me queda la paz Y el deseo de vivir En un beso que se va Y después de amarte Solo me queda una canción Y un deseo interminable Que se duerme entre los dos Como un niño allá en el fondo Que nos pide más amor Después de amarte Nace el sol Después de hacerte el amor No queda nada más Que esa vieja ilusión De amar por amar Y un cigarro entre todos Y un cigarro entre todos Compartido al final Después de hacerte el amor Solo puedo callar Después de amarte Después de amarte Hay un tiempo que pasó Como una pequeña nave Que viajaba en un tren Tú y yo Como un niño allá en el fondo Que nos pide más amor Después de amarte Después de amarte Nace el sol Y después de amarte Solo me queda una canción Y un deseo interminable Que se duerme entre los dos Como un niño allá en el fondo Que nos pide más amor Después de amarte Nace el sol Y después de amarte Solo me queda una canción Y un deseo interminable Que se duerme entre los dos Como un niño allá en el fondo Que nos pide más amor Ella siempre andaba por ahí Arreglando todo para mí Ella me contaba una canción Una canción Ella se sentaba en un rincón Tejía la rutina de un amor Yo le di al diario sin saber Que se le enfriaba el corazón Ella no me dijo que falleaba Ella no me dijo que falleca Ella no mostraba ni un rencor Pero algo tenía en la mirada Que no pude entender No supe comprender Ella fue a buscar un nuevo amor Porque se le enfriaba el corazón Ella en otros brazos fue a buscar El calor que no le supe dar Ella no sabrá Ella no sabrá de mi dolor Y ahora cantará otra canción Ella que de pronto me dejó Solo es de amor Solo es de amor Ella me escuchaba sin hablar Ella me escuchaba sin hablar Me entregaba todo sin pedir Yo vivía entonces sin pensar, sin saber que ya no era feliz Ella siempre andaba por ahí, soñando una carta de París Dejando en la mesa para mí, una flor que le robó al jardín Ella no me dijo que falleaba, ella no mostraba ni un rencor Pero algo tenía en la mirada, que no pude entender, no supe comprender Ella fue a buscar un nuevo amor, porque se le enfriaba el corazón Ella en otros brazos fue a buscar, el dolor que no le supe dar Ella no sabrá de mi dolor, y ahora cantará otra canción Ella que de pronto me dejó, solo este amor, solo este amor Ella fue a buscar un nuevo amor, porque se le enfriaba el corazón Ella en otros brazos fue a buscar, el dolor que no le supe dar Ella no sabrá de mi dolor Debe haber algún lugar del mundo, donde puedan vivir juntos Un hombre y un animal Donde las aves vuelvan a casa, sin temor a encontrar jaulas Que no las dejen volar Debe haber algún lugar del mundo, donde un sueño sea realidad Donde el sol pueda salir seguro, sin temor a encontrar muros Que no lo dejen brillar Debe haber algún lugar del mundo, donde un vivo y un difunto Puedan conversar en paz Sin temor a buscar, sin temor a encontrar Sin temor a las explicaciones, que hablan de otras dimensiones Que nunca supe encontrar Debe haber algún lugar del mundo, donde todo sea libertad Donde un día vayan del madero, a Jesús el nazareno Y no sale de la paz Debe haber algún lugar del mundo, donde puedan los injustos olvidar a Satanás Donde se pueda sembrar la tierra, repartiendo la cosecha entre los que quieran amar Debe haber algún lugar del mundo, donde la manzana crezca buena Y no pague ya esa pena del pecado original Debe haber algún lugar del mundo, donde los viejos se encuentren un poquito de amistad Donde vuelen juntos por el cielo, una paloma con un cuervo, sobre la tierra y el mar Debe haber algún lugar del mundo, donde todo sea libertad Donde pueda abrazar a ese amigo, que se me quedó dormido una mañana, tiempo atrás Debe haber algún lugar del mundo, donde toda sea libertad Llueve, tras la ventana, y yo en la cama, sin poder dormir. Llueve, de madrugada, sobre mi almohada, llueve por ti. Llueve, llueve, llueve sobre mi, y en mi corazón, porque no estás aquí. Siempre llueve, 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 y no podré esperar al sol, porque hay nubes de dolor aquí. Y en tu ventana sentirás la lluvia y no te acordarás de mí. Cae la lluvia de invierno, y canta en los techos, sobre Madrid. Una canción de silencio, de agua y de viento, que viene a mí. Llueve, llueve, llueve sobre mi, y en mi habitación, porque no estás aquí. Siempre llueve, 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 y no podré esperar al sol, porque hay nubes de dolor aquí. Y en tu ventana sentirás la lluvia, y en tu ventana sentirás la lluvia y no te acordarás de mí. Llueve, 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 y no podré esperar al sol, porque hay nubes de dolor aquí. Y en tu ventana sentirás La lluvia no te acordará La lluvia no te acordará Como ilusión fugitiva Como espejismo entre dos Como promesas de arena Como un ligero temblojo Como la inquieta mareja Como lluvia de neón Así han sido nuestras vidas Siempre escapando del sol Como esperanzas heridas Como una triste canción Como una luz que vacila Como un sueño sin timón Como un viaje a la deriva Como una triste canción Como caricia escondida Como guitarra sin voz Como fruta prohibida Como un silencio entre dos Como una hoja que cae Sin entender su misión Como sonidos en clave Que huyen de una canción Así han sido nuestras vidas Siempre escapando del sol Como esperanzas heridas Como esperanzas heridas Como una triste canción Como una triste canción Como una luz que vacila Como un sueño sin timón Como un viaje a la deriva Como una triste canción Como una triste canción María de la calle Nace cuando muere el sol Se para en las esquinas Con temor A que llegue un policía Y la sorprenda dando amor María de la calle A un señor Con la mirada atenta Siempre anda por ahí Con su vestido negro De salir Como una gata En agosto De diciembre Al mes de abril María en las calles De Madrid Y se va dando Como la noche Y entre los coches Sus pasos duela Todo el que tiene una pena Va atrás de ti María sola La de la calle Pequenio calle Triste sonrisa Tiene el corazón A prisa Para olvidar María de la calle María de la calle Siempre canta una canción De esas que la radio Ya olvidó Y le cuenta Todo el mundo Que ella tuvo Un gran amor Que fue por un negocio A Nueva York María vuelve a casa Cuando el sol ya va a salir Murmuran las vecinas Por allí Prepara el desayuno Y lee un diario del país María de la calle Va a dormir Y se va dando Como la noche Y entre los coches Sus pasos vuelan Todo el que tiene una pena Va atrás de ti María sola La de la calle Pequenio calle Triste sonrisa Tiene el corazón A prisa Para olvidar Y se va dando Y se va dando Como la noche Y entre los coches Sus pasos vuelan Todo el que tiene una pena Va atrás de ti María sola La de la calle Pequeño calle Triste sonrisa Y en el corazón A prisa Hermano, amigo, hermana La noche me ha atrapado Como en un sueño largo Lanzándome al pasado Y recuerdo tu niñez Recuerdo mi niñez De ayer La radio nos decía Llegó el hombre a la luna Mientras que tú subías A un árbol de aventuras Tratando de alcanzar A tu corta edad El sol Hermano, aquel tiempo Se fue Como un barquito De papel Que al norte De nuestro jardín Perdió su edad Sin brújula Y sin capitán Un día tendrá que volver Y llegaremos Y llegaremos a esa edad Con otra piel Hermano, amigo, hermano Compañero de paz Pirata de los nidos Duende de los manzanos Recuerdo tu niñez Recuerdo mi niñez De ayer Mientras la radio hablaba De una guerra lejana Tú me preguntabas Si el mundo tiene alas Para poder volar Para poder llegar Al sol Hermano, aquel tiempo Se fue Como un barquito De papel Que al norte De nuestro jardín Perdió su edad Sin brújula Y sin capitán Un día tendrá que volver Y llegaremos Y llegaremos a esa edad Con otra piel Hermano, aquel tiempo Se fue Como un barquito De papel Que al norte De nuestro jardín Perdió su edad Sin brújula Sin capitán Y sin capitán Un día Tendrá que volver Y llegaremos A esa edad Con otra piel Hermano, aquel tiempo Se fue Como un barquito De papel Que al norte De nuestro jardín Perdió su edad 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 a esperar, la carretera ayuda a olvidar, ya no quiero más tu forma de amar, pequeña bruja de la gran ciudad, ahora no podrás reír porque yo voy con mi banda de ellas de aquí para allá, haciendo todo lo que me gusta más, cantando en plazas o en un carnaval Ya no quiero más tu forma de amar, pequeña bruja de la gran ciudad, ahora no podrás reír porque yo voy con mi banda de ellas de aquí para allá, haciendo todo lo que me gusta más, cantando en plazas o en cualquier lugar Y si tú quieres venir, no lo pienses más, toma tu escoba y deja la ciudad, la carretera ayuda a olvidar Podremos soñar, podremos viajar, serás la estrella que viene a alumbrar las noches cuando va a tocar nuestra bandita de ellas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!